¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Kimberly López, soy maestra del departamento de Copán, específicamente de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Ahora vamos a enseñarles un poco de la clase de Ciencias Sociales. ¿En qué grado están ustedes? Muy bien, en tercer grado. Quiero recordarles que debemos de tener siempre las medidas de bioseguridad, tanto en casa como fuera de ella. A ver, recordemos cuáles son esas medidas. Lavarnos constantemente las manos con agua y jabón, aplicarnos gel antibacterial, pero la mayor seguridad es no salgamos de casa. Y si lo hacemos por alguna emergencia, mantener la distancia social entre las personas. Vamos a dar inicio. El tema que vamos a ver hoy es un tema muy interesante, pero antes vamos a hacer un repaso de la clase que vimos antes. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Niños y niñas, haremos un repaso, como les dije anteriormente, de la clase que vimos antes. Vamos a ver si recuerdan un poco el tema que era democracia. Ahora yo quiero que ustedes me digan, y yo sé que van a responder muy bien lo que yo les voy a preguntar, y si no, pues podemos dar un repaso ahí en su cuaderno o preguntarle a mamá y a papá, o algún hermanito que tengamos cerca. Primero vamos a ver, ¿recuerdan cuál es el significado de democracia? Vamos a ver, vamos a refrescar nuestra memoria y a analizar un poco, a repasar lo que vimos en la clase anterior. Muy bien, democracia viene de la palabra demos, que significa pueblo. Muy bien, y también viene de la palabra kratos. Kratos, estas dos palabras, demos y kratos, son palabras que vienen del griego. Demos significa pueblo, y kratos que significa gobierno. Entonces, ¿qué querrá decir la palabra democracia ya unida? Muy bien, quiere decir que es el gobierno del pueblo para el pueblo. Muy bien, ¿qué busca la democracia? Muy bien, busca el bien mayoritario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver, cuando estamos en casita, y llega la hora de la comida o de hacer algún juego divertido en familia, y nos dicen, bueno, ¿qué vamos a jugar ahora? Y nos ponen dos juegos. Bueno, tenemos el juego de escondite, y tenemos el juego de lleva, Holanda, no sé cómo le llamarán ustedes ahí, porque cambia de nombre según la región. Entonces decimos, bueno, yo quiero jugar escondite. Y otros hermanitos, o nuestros papás, quieren jugar lleva o la anda. Entonces, ¿quién va a ganar? Si escogemos, si la mayoría escoge escondite, entonces va a llegar el momento de jugar escondite. Y el otro juego va a quedar para después. Pero si escogemos la anda o lleva, entonces el juego que más gana es el que más votos tiene. Igual sucede en nuestras escuelas. También aplicamos lo que es la democracia. ¿Cuándo la aplicamos? Vamos a ver, antes de irnos a casita, antes de que esta pandemia llegara a Honduras, pues elegimos lo que es el gobierno escolar de nuestro centro educativo. ¿Cómo lo escogimos? Bueno, pues nuestros maestros, nuestro director, nos colaboró para organizar las elecciones. ¿Cómo lo hicimos? Vamos a ver, recordemos cómo lo hicimos. En nuestra escuela organizamos unas urnas electorales. ¿Qué son las urnas? Son unas cabinas donde podemos ir de grado en grado a poder votar. Entonces teníamos varios presidentes, varios niños que estaban candidatos a presidente del centro educativo y nosotros podíamos ir a votar. Bueno, en este caso, ustedes, ¿verdad que son los estudiantes? Podían ir a votar y escoger qué candidato querían que fuera el presidente de nuestro centro educativo. Bueno, digamos que habían tres o cuatro candidatos, entonces nosotros escogíamos por quién queríamos votar. Cuando todo este proceso finalizaba, y estábamos aplicando la democracia, finalizaba cuando llegaba el cierre, contábamos todos los votos, ¿verdad? Digamos, Juancito sacó 20 votos, Fulanito sacó 10, y el otro sacó 5. Entonces, ¿quién ganó? No, ganó Juancito porque sacó 20 votos. Entonces aquí aplicamos la democracia, gana el que más votos obtuvo. Muy bien, espero que estemos claros hasta ahí para que ustedes hayan descubierto qué es democracia y cuándo la aplicamos. Ahora vamos a ver, ¿cuál es el valor de la democracia como elemento básico de la sociedad? Vamos a ver. Sé que en casa están tratando de responder, o ya me respondieron. Aquí va la respuesta. Muy bien, democracia es tener derecho a la participación, como ya les mencioné, participar en el momento de la elección de un juego, la elección de una actividad, o la elección al momento de una votación, como lo hicimos en la escuela. También es cuando expresamos nuestras opiniones y que las tengamos también en cuenta para tomar decisiones. No quiere decir que porque ustedes sean niños y estén pequeñitos, sus opiniones y decisiones no se toman en cuenta. Claro que así lo hacemos. Nosotros como padres en casa tomamos en cuenta sus decisiones cuando le decimos, bueno, tiene dos opciones. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere barrer o quiere trapear? Entonces, no, mamá, es que yo quiero mejor barrer porque me gusta más barrer. Entonces, también tomamos en cuenta sus decisiones. O cuando le decimos, bueno, ¿qué quiere hacer primero? Y damos una, dos o más opciones. Entonces, ustedes escogen la que quieren y ahí se toman en cuenta sus decisiones. Siempre sus decisiones son tomadas en cuenta. Ahora, vamos a dar paso al nuevo tema, que es poderes del Estado. Bueno, niños y niñas, vamos a recordar que Honduras tiene autoridades municipales, locales, departamentales y también tiene autoridades nacionales. Ahora, estas últimas son las encargadas de crear e intervenir en nuestro territorio. ¿Qué es lo que nos ayudan? Bueno, pues estas autoridades dirigen y tratan de mantener aquel orden en nuestro país. Sin ellos, pues esto fuera un caos, ¿verdad? Un descontrol. Cada quien hiciera lo que quisiera y se moviera para donde quisiera. Pero estas autoridades son creadas para eso. Ahora, vamos a hablar de los poderes del Estado. ¿Cuáles son esos tres poderes del Estado? Tenemos el primero, que es el poder ejecutivo. Tenemos el poder legislativo. Y tenemos el poder judicial. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Nuestros tres poderes del Estado, los cuales vienen a cumplir la función de organizar y hacer cumplir las leyes en nuestro país. Muy bien, bueno, entonces repasemos. Los tres poderes del Estado son ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Estos son los tres poderes del Estado. Pero ahora solo hablaremos del poder ejecutivo, que es el que se encarga de administrar el Estado. Ahora bien, díganme ustedes, ¿quién será o quién creen ustedes que es como el que manda este poder ejecutivo? En nuestra casa, ¿quiénes son los que mandan? Muy bien, mamá o papá. En nuestra escuela, nuestro director o directora. Pero ahora, en este poder ejecutivo, también tenemos a una persona encargada de dirigir, que es el que manda o el que da las instrucciones a todos los demás que están dentro de ese poder. Muy bien, ¿quién creen ustedes que será? Exacto, es nuestro presidente. Muy bien, el presidente es una persona elegida por los ciudadanos, así como en nuestras escuelas, ya les mencioné que elegíamos a una personita para que dirigiera o para que coordinara o para que nos representara a nuestro centro educativo. También, pues, en este poder ejecutivo, que es el presidente. Él es quien se encarga de administrar y coordinar el poder ejecutivo. Ahora, ¿qué es lo que hace el presidente? Bueno, el presidente es el encargado de dirigir y administrar el orden de la nación. Ahora, ¿saben ustedes dónde es como la oficina del presidente? Tenemos, les voy a enseñar la casa presidencial. Hace mucho, mucho tiempo la casa presidencial, pues, siempre ha existido. Les voy a enseñar cómo era en los años de 1920 a 1991. Muy bien. Ven, era una casa muy bonita, muy grande. Dentro de esta casa hay varias oficinas y también está la sede de nuestro presidente de la república. Luego de eso, se modificó, la reconstruyeron, hicieron unos cambios para que la casa, pues, ya fuera mejor. Y, actualmente, tenemos nuestra casa presidencial de esta manera. Muy bien. Como les mencioné, aquí pasan o aquí se encuentran al presidente de la república, como también a los representantes del poder ejecutivo. Muy bien, aparte del presidente que pasa aquí, que administra el poder ejecutivo, el presidente, pues, no puede hacer las cosas al solito. Necesita de sus compañeros o de sus colegas, de otras personas para que lo ayuden también a organizar y hacer cumplir las leyes. Estos son los designados presidenciales, que son tres. Desde el 2018 al 2022, estos tres designados presidenciales son Ricardo Álvarez, María Antonia Bográn y Olga Alvarado. Espero que no se les olvide, ¿verdad? ¿Quiénes son los tres designados presidenciales de estos cuatro años? Muy bien, Ricardo Álvarez, María Antonia Bográn y Olga Alvarado. Muy bien. Repasemos aquí los poderes del estado. Veamos, tenemos poder ejecutivo, que el encargado de este poder ejecutivo es el presidente de la república. Muy bien. El segundo es poder legislativo y poder judicial. Recordemos que este día nos enfocamos en lo que es el poder ejecutivo, que se encarga el presidente de la república con sus otros delegados, ¿verdad? Él tiene más personas que le ayuden porque una sola persona no puede gobernar todo un país. Ahora, en la próxima clase vamos a hablar de quiénes más forman el poder ejecutivo, cuáles son las funciones. Cuando yo les hablo de funciones, me refiero a de qué se encarga cada uno de ellos. Por ejemplo, le vamos a dar un ejemplo. En nuestra escuela, el director se encarga de administrar el centro educativo y designa qué otras actividades deben hacer los maestros. ¿Los maestros de qué se encargan? De dar clases a sus alumnos, hacer sus planificaciones, para poder hacer de que todo el centro educativo funcione de una manera muy excelente. Muy bien. Repasemos una vez más los tres poderes del estado y si ustedes pueden, por favor, lo copian en su cuaderno para que lo tengan muy presente y no se les olvide. Espero que ya hayan copiado el tema que es poderes del estado. Ahora vamos a ver. Ustedes me lo van a decir de casita y yo lo voy a ir señalando, ¿de acuerdo? Este es el poder. Muy bien. Poder. Y este es el poder. Muy bien. Excelente. Ahora, en todas las clases, ¿verdad? Tenemos que dejarles una pequeñita tarea para mantenerlos a ustedes activados y concentrados en lo que es la clase. En esta clase les vamos a dejar una pequeña tarea. Ahora, muy bien, mis niños. Yo sé que han estado muy pendientes de la clase. Y quizás, por estar pendientes de la clase, se les haya olvidado por ahí su lápiz. Entonces, yo necesito que tengan todo listo. Su cuaderno, su lápiz y borrador. Muy bien. Cuál es la tarea que vamos a realizar en esta clase y la vamos a presentar mañana, ¿de acuerdo? Lo que van a buscar o van a investigar o le van a preguntar a mamá o a papá y lo van a escribir en su cuaderno es, vamos a ver, es escribir el nombre del presidente de la república. Muy bien. ¿Ya lo copiaron? Excelente. Ahora, mis niños y niñas, yo quiero finalizar acá, pero siempre recordándoles todas las medidas de bioseguridad que ustedes deben de tener. Estamos estudiando en casa. Esta pandemia nos vino a separar físicamente, pero allá en cada casita ustedes tienen una parte de nuestro corazoncito. Entonces, mis amores, por favor recuerden lavarse las manos durante 20 segundos, ¿verdad? Usar mascarilla cuando salgan y la mayor cosa que ustedes deben hacer es no salir de casa. Los niños no necesitan andar saliendo de casa. Yo sé que puede ser que se aburran, pero debemos de buscar actividades para realizar dentro de casa. Nuestra mente debe de estar ocupada y qué mejor manera de estar pendiente de las clases, haciendo tareas o ayudándole a mamá en cosas de la casa. También debemos de, si salimos por alguna emergencia o alguna otra cosa, debemos de mantener la distancia entre las personas. Cuando lleguemos a casa, lavarnos las manos, ducharnos y antes de entrar a casa, quitarnos los zapatos y lavar nuestra ropa. Así que, mis niños, recordemos, nos queremos estudiando en casa y nos vemos la próxima. ¡Gracias!